Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra No permitirá que resbale tu piel Tu guardia no duerme No duerme ni reposa Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra El Señor te guarda su sombra Él está tu derecha De día el sol no te hará daño Ni la luna de noche Ni la luna de noche El auxilio me viene del Señor El auxilio me viene del Señor Él está tu medio de tu alma El Señor guarda tu entradas y salidas Ahora y por siempre Levantó mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor ¿Qué hizo el cielo y la tierra? El auxilio me viene del Señor El auxilio me viene del Señor El auxilio me viene del Señor